... ... ... ... ... ¿Nos ponemos de pie o nos sentamos? ¿Sentamos? Sí. Estás en todo, ¿eh? Gabón, buenas noches. Muchísimas gracias por... ...por estar aquí... ...esta noche. La verdad es que si no me hubiese tocado moderar... ...y hubiese estado en Donosti también hubiese venido a escuchar... ...a David y a... ...y a Nacho Carretero... ...eh... ...hablar. Y bueno, es la... ...con esta charla se inaugura... ...con este debate se inaugura... ...espero poder pronunciarlo porque soy medio léxico... ...la... ...el Festival Liter... ...Literatum... ...Literatum... ...Literatum, perdón... ...durante un par de semanas. Sí, y bueno... ...tanto David como Nacho necesitan poca presentación... ...pero ahora sí voy a insistir un poco... ...lo primero que quería decir de Nacho, que es un compañero mío... ...bueno, yo me llamo Guillermo Altares... ...y soy un periodista del país... ...Nacho, que es un compañero mío del país... ...lo primero que quería decir es que no es... ...no es sólo Fariña... ...ha hecho más cosas... ...no sólo de Fariña vive el hombre... ...aquí tengo una primera edición que ya es un incunable... ...y que procederé a vender el rastro... ...en cuanto me lo dedique... ...pero bueno, yo creo que es uno de los libros de no ficción... ...más importantes publicados en España en los últimos años... ...ahora acaba de publicar otro que se llama En el corredor de la muerte... ...y luego... ...bueno, está la serie Fariña... ...está trabajando en otra serie... ...pero sobre todo yo creo que es un reportero de los de a diario... ...y bueno, yo creo que lo mejor de Nacho... ...aparte de Fariña es... ...y su otro libro es seguir leyendo día a día... ...a mi derecha está David Trueva... ...que es escritor de periódicos... ...cada uno acerca de las cuas de sus sardines... ...escritor de periódicos, escritor de novelas... ...escritor de ensayos... ...este que acaba de salir especialmente recomendable... ...en la tiranía sin tiranos... ...y naturalmente director y guionista de cine... ...sus últimas películas son casi 40... ...que hasta hace muy poco en los cines... ...Vivir es fácil con los ojos cerrados... ...que ya tiene 2-3 años... ...incluso más... ...es que siempre... ...siempre las cosas tienen más de lo que pensamos... ...5 años... ...y luego... ...acaba de ganar el premio de los libreros independientes... ...y de la Asociación de Críticos de Madrid... ...con su última novela, Tierra de Campos... ...y también le recomendaría mucho saber perder... ...que ganó el premio... ...el premio nacional de... ...de novela, ¿no? ...de la crítica... ...del premio... ...el premio de la crítica... ...de novela... ...dan dinero el de la crítica... ...sí, es lo que voy a decir... ...que es el... ...el premio más prestigioso... ...y el menos dotado... ...de la literatura española... ...es un negocio... ...es un negocio redondo... ...y bueno... ...el título de esta charla... ...es... ...Las nuevas amenazas a la libertad creativa... ...y lo primero que me gustaría preguntaros a los dos es... ...qué pasa en España, ¿no? ...porque la pregunta ya no es si... ...digamos... ...en España... ...la libertad creativa está amenazada... ...sino por qué está más amenazada... ...que en otros países de nuestro entorno... ...y se puede montar el pollo que se ha montado... ...por ejemplo... ...que alguien cometa uno de los actos más... ...elementales de provocación... ...que es sonarse con una... ...con una bandera, ¿no? ...o... ...hay ejemplos... ...un juez condenado por un poema... ...rijoso y malísimo... ...pero... ...tenemos algo especial... ...estamos viviendo un retroceso... ...de la libertad de expresión... ...sólo en España, en Europa... ...no sé cómo lo veis... ...¿te hice yo o qué? Por anciano... ...te dejo el honor... ...buenas noches... ...a todos... ...y además creo que... ...hay gente en una sala al lado... ...que nos ve por la tele... ...que es... ...siempre da pena, ¿no? ...porque uno viene para veros en persona... ...yo a vosotros... ...eh... ...pero bueno... ...luego nos veremos... ...eh... ...es complicado esto de... ...que está pasando... ...da la sensación... ...de que... ...sí... ...de que hay como mucha... ...mucha dificultad... ...para que la gente... ...asuma... ...de alguna manera... ...la libertad de los otros... ...la propia... ...está más o menos defendida, ¿no? ...pero es la de los dos... ...la ajena... ...la que... ...contiene más dificultades... ...yo creo que... ...también... ...vivimos en un momento... ...supongo que vamos a tener tiempo... ...de hablar de ello... ...vivimos en un momento... ...complejo... ...en cuanto a que a la gente... ...se la... ...trata... ...en vez de como personas... ...como marcas comerciales... ...o como... ...meros consumidores... ...que son... ...al fin y al cabo... ...la misma cosa... ...es la misma relación... ...una relación... ...de intercambio comercial... ...en vez de una relación... ...de intercambio humano... ...en la relación de intercambio humano... ...yo creo que los márgenes... ...son mucho más grandes... ...porque uno entiende que el otro... ...es una persona con... ...distinta... ...eh... ...sensibilidad... ...distinta cultura... ...distinta... ...pfff... ...deología... ...lo que quiera... sexo, etc. En cambio entre las marcas comerciales hay un código único que es el de si no me gusta lo que me ofreces no me interesas y el cliente siempre tiene la razón y si me desagrada te atacaré como marca para hundirte, para que no puedas desarrollar tu labor, y entonces en medio de todo eso la libertad de expresión, por llamarla como se debe llamar, está amenazada no tanto por estas cosas que has nombrado que son como muy groseras, la expresión de alguien que inmediatamente te puede gustar, no te puede gustar, te puede parecer ofensivo, te puede parecer ridículo, te puede parecer nada creativo, que eso también, pero al final tampoco es tan, yo creo, tan problemático, pero siempre con respecto a lo que es contrario a ti, en eso hay como un deseo de que eso no exista y no se exprese, no tenga posibilidad de expandirse y entonces ahí sí que vamos autolimitándonos, y yo creo que también en eso tiene que ver que nos hemos armado o nos han armado en lo que yo llamo guetos del gusto, es decir, que se relaciona la gente a los que le gustan las mismas cosas, la gente que opina lo mismo, la gente que forma un club de fans, un club social, y entonces esos clubs al final se transforman un poco en clubs de fútbol, con todos los respetos a los aficionados, que son todo lo que hace mi equipo es justificable, aunque metan los goles con la mano, aunque engañen al árbitro, aunque jueguen mal, si ganamos todo vale, porque es mi equipo, son mis colores, y lo que haga al contrario, aunque esté bien hecho, no me interesa, y entonces claro, eso, mala sociedad vamos creando por ahí, entonces yo veo el defecto social mucho más amplio que el defecto incluso comunicativo. Me toca, ¿no? Te toca. Bueno, yo también os agradezco un montón la presencia aquí, estoy un poco abrumado por la cantidad de gente que hay, y gracias a Guillermo, compañero en el país, por la presentación tan amable. Yo me siento aquí un poco como el testimonio de la víctima, por ser el tipo al que le secuestraron un libro, contra todo pronóstico. Aclarar, vaya por delante, que la casuística del secuestro de Fariña no tiene demasiado que ver con esta ola de limitación por parte de las instituciones, o por parte de quien sea, a ciertas expresiones artísticas, y con artísticas incluyo el humor también. En realidad, Fariña respondió a una demanda de un tipo que consideraba vulnerado su honor, y bueno, cualquiera tiene derecho a sentirse vulnerado en su honor y a presentar una querella. Este hombre también. Lo extraño llegó luego, lo que a día de hoy aún me resulta a mí incomprensible llegó luego, que fue que la jueza decidió que cautelarmente era necesario secuestrar el libro, en una medida, en mi opinión, desproporcionada. Lo que pasa es que a percepción de la ciudadanía coincidió en el tiempo con el caso este del chico rapero, de Baltonic, con lo de Arco, la obra de arte, y entonces se formó una bola muy grande. Ahora también secuestran libros. No, no se secuestran libros. Por eso también la gente se indignó tanto, por eso generó tantísima incomprensión, porque yo creo que no lo toleramos porque no ocurre. Yo ni siquiera sabía que se podían secuestrar libros. Lo primero que me dice mi editor cuando dice, la fiscalía pide que secuestren el libro. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Que secuestren el libro de qué? Y cuando se ejecuta, pues, ¿y qué pasa? Entonces no se puede vender y es ya la sensación de, ah, que está prohibido mi curro. Como periodista, tengo un trabajo terminado y está prohibido, ¿pero por qué? Eso es muy frustrante como periodista, más allá de todo el ruido que se generó, etc. Aclarado esto, me ha gustado mucho tu reflexión, David, y añadiría que creo que es un fenómeno que, por desgracia, en mi opinión no es nuevo. Yo creo que en realidad la indignación, la ofensa, el encuentro ideológico, siempre ha ocurrido. Si cabe, y por meter un poco de salsa al asunto, creo que vivimos en el momento de mayor libertad de expresión. Eso no significa que no haya margen de mejora, significa que nunca hubo tanta libertad para expresarse como la hay ahora. De hecho, siempre estuvo muy limitada la expresión. La gente se ofendía y, en mi opinión, se ofendía más fácilmente que ahora. La gente se indignaba y trataba de impedir la expresión y la información contraria a sus creencias o a sus gustos, con mucha más vemencia que hoy en día. Lo que pasa es que hoy en día tenemos una cosa que se llama redes sociales, que para mí supone un espejo. Es una especie de maduración en tiempo real. Estamos en vivo y en directo asistiendo a lo que siempre, en mi opinión, ha ocurrido y que por primera vez lo tenemos delante de nuestros ojos. ¿Ah, cómo? Hay gente que se indigna cuando ofenden sus sentimientos nacionales o religiosos y tratan de impedirlo. Eso es intolerable. Y ahora tienen voz, y voz instantánea. En el momento descubrimos que hay gente que se indigna porque alguien se suene en un sketch humorístico los mocos con una bandera. Y de repente esas voces que llegan hasta el extremo nos llegan inmediatamente, tan válidas como la más autorizada. Y yo creo que ese debate lo estamos viviendo en vivo y en directo, pero que por ser un poco optimista creo que es un debate que a la larga va a ser interesante o va a ser necesario. Por primera vez estamos todos poniéndolo encima de la mesa. Y por primera vez estamos poniendo en tela de juicio que no hay que ofenderse, que no hay que limitar las expresiones artísticas o humorísticas. Pero como en todo cambio de paradigma, como en toda mini revolución, que yo creo que estamos viviendo un cambio casi de época de mini revolución, pues hay salidas de tono, hay extremos, hay exageraciones. Y el problema es que esas exageraciones tienen la misma visibilidad que la moderación, si no más, porque además dan más juego y hacen más ruido. Entonces yo creo que hay que ser un poco optimista, que hay que pensar que en realidad estamos madurando como sociedad, aunque aún queda mucho. Lo que pasa es que por primera vez lo estamos haciendo con un espejo enfrente y nos estamos dando cuenta que aún tenemos un montón de miserias que corregir y un montón de margen que mejorar. Y para mí es contraproducente reducirlo, por supuesto no digo que lo hayas dicho tú, pero ocurre, a que vivimos bajo un régimen opresor, bajo una censura, bajo un recorte de libertades inédito. No, yo creo que eso es exagerar. Yo creo que vivimos por fortuna y al menos en comparación con lo que es el resto del mundo en un sitio privilegiadamente libre y que eso no nos tiene que hacer conformarnos, pero tampoco perder la perspectiva de lo que está ocurriendo. Y has hablado, Nacho, de las redes sociales. ¿Creéis que las redes sociales son indudablemente un vehículo de libertad de expresión? ¿Pero creéis que son también un vehículo de limitación de libertad de expresión a través de los linchamientos? Hay un caso muy famoso, no sé si le estáis hace unos años en el New York Times, donde una chica que tenía 100 seguidores en Twitter hace un chiste diciendo, voy a Sudáfrica, tengo miedo de pillar sida, y luego dice, no, ¿cómo voy a pillar sida si no soy negra? Entonces, ella era un chiste criticando precisamente la injusticia, no sé qué y no sé cuántos. Entonces, apaga el móvil, 12 horas después de vuelo lo abre y tenía como 1500 mensajes, le habían despedido el trabajo, había sido trending topic mundial. Pero había destrozado la vida en un vuelo. Le habían destrozado la vida en un vuelo. Entonces, las redes sociales es un vehículo absoluto de libertad, pero ¿pensáis que es también un vehículo de linchamiento, cortapisa de la libertad? Sí, es una marabunta, ¿no? Cuando juntas a la marabunta, siempre tiene la marabunta, es peligrosa, porque se comporta como las bestias, ¿no? Es decir, las cabezas dejan de ser individuales y pasan a ser cabezas de ganado y son muy peligrosas. El otro día oía, yo en el caso, por ejemplo, del libro de Nacho, cuando, me acuerdo que una vez estaba en la radio, me preguntaron por ello y luego, además, coincidimos en la primera vez que hablamos, el día que te levantaron, el secuestro. Yo siempre dije que no era un caso de censura lo que había pasado con Fariñas, sino que era un error judicial, que es un caso que estamos más acostumbrados incluso a ver, los errores judiciales, y que son muy frecuentes, porque los jueces se equivocan, como los propios jueces vienen a decirles a los jueces unos meses después o años. Entonces, en este caso, era clarísimamente, yo lo vi desde el minuto uno, que lo que estábamos presenciando era un error judicial. Tú no sabías, bendito la suerte que tenías de no saber lo que es un secuestro de libros, porque lo habitual, sobre todo, por ejemplo, en el mercado de Hollywood ahora mismo, si en cuanto hace una película alguien, inmediatamente tiene tres, cuatro, cinco querellas por plagio, casi automáticas, porque han fabricado una sociedad, nuestros admirados norteamericanos, una sociedad de la desconfianza y la sociedad de los abogados picapleitos, buscando cómo sacar el dinero por los recovecos que quedan en la letra pequeña o la letra no escrita de los contratos. Entonces, cualquier persona que hace un libro o una película en Estados Unidos, sabe que inmediatamente tiene que contratar a un grupo de abogados para que le defienda de aquellos que le van a acusar de que lo que está contando ya tal, dicho el plagio, en otros casos ofensas al honor, etc. En Estados Unidos estamos acostumbradísimos a ver películas, series sobre personas reales, que querrían evitar que hubiera una serie sobre ellos, que hubiera una película, un libro sobre ellos. Entonces, inmediatamente entran los abogados. Y los jueces, obviamente, exigen unas garantías de tal calibre para proceder al secuestro de una obra por el daño comercial que se le puede hacer, en tu caso, era todo un error, porque estaban secuestrando un libro que llevaba un año en la calle. O sea, era una estupidez. Sin embargo, como a la jueza ni se la sancionan, ni se la sacan los colores, ni profesionalmente se le hace una crítica, tal, sino que simplemente llega a otro juez que dice esto es una estupidez y queda... Como así fue. Entonces, esto es muy terrible, porque los que nos dedicamos a trabajos donde cada vez que te equivocas o haces una mala película, un mal libro, o lo que considera alguien una mala película, es un escarnio público, pues piensas siempre, bueno, las demás profesiones también tienen que someterse a esa crítica y tienen que aceptarla, porque es buena cuando te equivocas para corregirte y para intentar hacerlo mejor, o si no crees que te hayas equivocado, para explicarlo. Porque esa es una cosa que a mí me gusta mucho de los jueces también, cuando un juez le dice, no, no, es que no estoy equivocado, es que creo que esto es así, bueno, pues razonelo, que sea razonable. En el caso de, ya te digo, en Estados Unidos es habitual que pidan el secuestro de las obras e inmediatamente los jueces dicen, bueno, deposite usted 30 millones de dólares en esta cuenta porque el perjuicio que le puede estar causando a una productora o a una de estas tal. Con los raperos esto ha sucedido exactamente lo mismo. No son tanto casos de libertad de expresión como de errores judiciales, porque la libertad de expresión obviamente no ampara el insulto, no ampara las injurias, no ampara el hecho, por ejemplo, de que tú podrías escribir un libro donde acuses de algo a alguien que no es cierto y por lo tanto esa persona tiene que defenderse. Y esa persona no está atacando la libertad de expresión, sino que está tratando de proteger su dignidad personal. Es cuando el juez hace una sentencia desmesurada o cuando el remedio es peor que la enfermedad, cuando se llega al ridículo. Y ya, cuando además se aplica sobre las instituciones, no sobre las personas, es decir, es que uno ha insultado a la monarquía, a uno le ha faltado el respeto a la bandera, a uno le ha faltado el respeto al Real Madrid, a la Real Sociedad, pero, oiga, si son instituciones que no solo no tienen que sentirse atacadas, sino que están, digamos, de alguna manera ejerciendo su autonomía y su poder, pues también pueden ser presa de la crítica y de la mofa y de tal y esto. Yo creo que es el... Y sin embargo, lo único, creo que tenemos que tener cuidado con una cosa, que es que el debate sobre la libertad de expresión o el debate sobre las limitaciones en la libertad de expresión, no deben cubrir el que yo creo que es el mayor peligro para la libertad creativa, la mayor censura que existe hoy, que es la censura comercial, la censura del consumo. Te iba a preguntar por eso. Es muchísimo más grave y sin embargo no está en la mesa de debate. Nadie te pregunta, oye, ¿crees que...? Yo creo que hay más censura económica hoy que la que había hace 15 años. O sea, ¿tú crees que el hecho, y tú también, Nacho, el hecho de que, digamos, la diferencia con otros tiempos es que cada vez es más claro lo que vende o lo que se reproduce o lo que se lee algo? Por ejemplo, en las plataformas de televisión es clarísimo. Netflix puede saber perfectamente en qué países, en qué momentos del día, durante cuánto tiempo la gente ha reproducido. ¿Tú crees que es un tipo de control que condiciona mucho lo que se puede hacer y lo que no, y lo que se puede crear o lo que no? Sí, para mí las plataformas son como un turoperador. El turoperador trabaja cogiendo a un turista en el lugar de origen, trayéndolo a San Sebastián o a España, y permitiéndole solo ir a los restaurantes, las tiendas, los hoteles y los lugares de esparcimiento. Los que van a Barcelona lo ven habitualmente, porque ven, para su sorpresa, pasar unos grupos como de 20 personas guiados por una especie de turoperador, pero que no visitan o pueden haber visitado por la mañana el museo de la pedrera, por poner un ejemplo. Pero cuando los ves al caer la tarde, lo que les van llevando es a un sitio donde les dan chupito, un chupito gratis y luego uno cobrado. Luego les llevan a otro donde les dan unas tapas, el concepto de tapa para el pobre turista. Y entonces eso es el turoperador. Aquella persona que dice, no, ya hemos traído a estos, pero no les vamos a dejar ver. Entonces eso, hoy, es el gran problema. Es decir, esta especie de dirigismo sobre la cultura, sobre la creatividad, sobre la expresión personal, hace que puedan llevarte a la invisibilidad absoluta. Es decir, que la gente no es que no elija una cosa sobre otra, sino que no la ha visto. Es decir, la gente no puede elegir si no sabe que algo existe. Es como cuando te dicen, es la educación importante. No, la educación no es todo, porque si la gente no tiene una buena educación, no sabe ni lo que quiere buscar. A veces Netflix pongo en el buscador, documental sobre patinaje artístico, para que descubra un mundo nuevo, y a partir de ahí entrar en compartimentos que Netflix no sabe que me interesan. Es verdad, te llevan por compartimentos estancos. Pues a estas alturas ya sabes que para Netflix eres gay. Sí, porque esa es otra, que hacen una descripción de ti bajo unos algoritmos absolutamente nazis. Yo cada vez que me recomiendan los libros que tengo que leer, porque me he comprado un libro anterior, en Amazon, por ejemplo, que es otra empresa. En Amazon funciona muy bien. Hay un enanito ahí detrás, porque es una lista de libros bastante inquietante. No puedes decir enanito, puede ser una persona de dos metros. Por no abrir el melón del porno. Exacto. No, no, pero a mí me escandaliza el algoritmo. Yo soy contrario al algoritmo. Me parece que el algoritmo es la muerte. El otro día le oí decir a una persona que es muy respetada y que a mí no me gusta nada, que se llama Yuval Noal Nualari, este que escribe libros de autoayuda para intelectuales pseudocientíficos, y le oí decir que algún día el algoritmo elegirá a tu pareja. Y yo dije, ¿cómo se pueden decir estupideces de tal calibre sin que nadie le diga, oiga, esto es una chorrada, yo sé que hay que vender libros y hay que tal... Todo el mundo salimos de promoción diciendo tontadas, pero una tontada de este calibre, porque ya nuestras madres, a los que somos de una cierta edad, nos decían, esa chica no te conviene. Y lo hacían bajo un algoritmo muchísimo más inteligente que el que hacen las máquinas. Pero aún así, nosotros elegíamos el que no nos convenía o la que no nos convenía, porque había unos elementos internos nuestros que estaban en una búsqueda que el algoritmo de nuestra madre, o de nuestro padre, no podían desentrañar del todo. Entonces, pretender que Amazon o Netflix o Google lo van a desentrañar mejor que tu padre, que te ha parido, o tu madre, que han estado contigo desde niños y que los hemos despreciado, nos hemos reído de ellos durante toda la adolescencia, hasta descubrir que tenían más razón que un santo en muchas cosas. Pero claro, ahora de pronto, tener esta especie de genuflexión, primero ante los popes de la autoayuda y segundo, ante el algoritmo de estas empresas, yo, vamos, me cago en ellos desde por la mañana hasta por la noche. No tengo ningún interés en saber qué libro me puede recomendar Amazon, porque además es que suele ser una estupidez absoluta. O sea, le compras a tu hijo la primera parte de Juego de Tronos y te recomienda la segunda parte de Juego de Tronos. Para esto no hacía falta un algoritmo, yo creo que la matemática es una cosa más seria. Es verdad que consiguen, por ejemplo, lo que están haciendo en las campañas electorales. O sea, dirigir muy precisamente la publicidad hacia... Es decir, le recomiendan a una persona como tú, interesada en el patinaje artístico, pues que el político más favorable para los derechos de los homosexuales es tal, ¿no? Lo digo por... Es una broma. Políticos patinadores. Sí, sí, exacto. Y entonces van y no gastan tanto impulso publicitario como antes que tenían que llenar las calles de... Por el cambio, ¿no? Y siempre estaban cambiando los partidos. Y ahora van más directos. O sea, es una publicidad más... No buzoneada a lo loco, sino más dirigida hacia tus puntos débiles porque obviamente tienen muchísima información. Que esa sería la otra cosa que habría que combatir. O sea, ¿cómo es posible que les regalemos tanto... ¿Por qué se la regalamos? ¿Por qué se la regalamos, claro? Porque somos unos... Unos lerdos. Irresponsables. Irresponsables. O sea, como se ha demostrado en los nombramientos de ministros, la gente es de una irresponsabilidad total. O sea, ¿cómo puedes aceptar un cargo si no tienes tus cuentas arregladas? Es que a mí no se me ocurre... Pues imagínate aceptar que toda la información sobre lo que hago, veo, deseo, pienso, la tengan unos señores en Silicon Valley. O sea, vamos, es que me parece cercano al nazismo. ¿Qué ibas a decir, Nacho? No, que volviendo a... Volviendo mucho a tu pregunta. ¿A cuál de ellas? No, perdonad, perdonad. Es para evitar la previsibilidad. Exacto. Volviendo a tu pregunta, que ya no me acuerdo cuál es. No, decías la turba. Y de nuevo, y otra vez me pongo un poco optimista, pero la turba siempre existió, pero ahora es muy fácil de articular. Y es la turba virtual, que es rápida, muy contundente, y con consecuencias terribles. Las mismas tal vez que una turba real. Igual no tan dramáticas en el resultado. Por ejemplo, hoy leía un reportaje que me dejó impresionado, que en una aldea de México corrió el rumor por WhatsApp de que un padre y su hijo eran unos secuestradores de niños, un bulo de lo más infantil. Pasaron por ahí un padre y su hijo, les empezaron a señalar que eran ellos, tuvo que ir la policía a sacarlos de allí, y una vez que los tenían comisaría, los vecinos llegaron y los acabaron sacando a rastros de la comisaría, les prendieron fuego y los mataron. Eso ocurrió hace unos días en una aldea, por un bulo que circuló. Esa es la turba. La turba ahora nos escandaliza, esas turbas que a veces vemos en la India. En la India, por ejemplo, hay un accidente de tráfico y de repente van a linchar a uno de los conductores. Esas turbas existen también aquí, pero son virtuales. Y el ejemplo de esta chica que coge un vuelo con su vida ordenada y cuando baja del avión la tiene destrozada, es un buen ejemplo. Y la turba mete miedo. Y yo creo que, si hablamos de censura, la autocensura es una amenaza muy real hoy. Y yo creo que es la más peligrosa. Porque está ocurriendo. Está ocurriendo que, por ejemplo, en el periodismo, uno piensa en las consecuencias de hacer cierto tipo de reportajes. Eso ocurre. Tocar ciertos tipos de temas porque hay un temor a una reacción ruidosa y exagerada que oculte la verdadera intención o el verdadero valor de esa información y quede sepultado bajo la turba. Pero también hay una autocensura mucho más tonta, pero que es igual de grave en mi opinión. Yo hace años opinaba en Twitter. Yo no opino nada en Twitter ya. ¿Para qué? No me compensa. Porque total, de cada tres respuestas, una es un insulto o una falta de respeto, que esa es otra. Parece como que faltar al respeto es, vale, por redes sociales. Tú es que eres imbécil. Imagínate en un bar que se te acerca a un tío y te dice, tú eres que eres imbécil. Pues oye, eso es pelea. En cambio en las redes sociales parece que... Pero bueno, no me quiero desviar. A lo que me refiero es que esa autocensura para mí es una amenaza real y creo que además para combatirla se necesita un compromiso real con la libertad de expresión. Y yo creo que el compromiso real con la libertad de expresión lo tiene gente contada con los dedos de una mano, al menos en España. Porque yo veo que la defensa de la libertad de expresión va por bandos. Y que quien levanta la voz para defender la libertad de que un tipo se suene los mocos con la andera de España no levanta la voz por un ripio machista y horrible contra una política. Y entonces me da la sensación de que defender la libertad a favor de corriente no le veo ningún mérito. Defender la libertad de expresar una idea con la que concuerdo no es defender la libertad. Defender la libertad de expresión es levantar la voz cuando escuchas algo que te repugna. Para defender el derecho a que esa persona lo diga. Cuando algo me ofende es cuando yo defiendo el derecho a que esa persona lo diga y me ofenda. ¿Dónde están los límites? Para mí, a lo mejor soy un poco extremo, pero en el marco del arte no hay límites. ¿Y después dónde están los límites a la hora de expresarte si alguien se siente ofendido? David daba para mí una de las claves. Si uno se refiere a sentimientos, lo siento mucho si te sientes ofendido. Yo no estoy hablando de ti, estoy hablando de unos sentimientos que tú crees, ya sean un equipo de fútbol, una bandera o una religión. Luego hay condiciones inherentes a la persona. Obviamente, si hay una persona que es víctima del terrorismo, si es una persona negra y tú estás diciendo que los negros son inferiores y hay que matarlos, si tú estás diciendo que los gays merecerían estar... Bueno, obviamente estás atacando a una persona por una condición que no ha elegido y que no puede defenderse al respecto. En el marco, fuera del arte y del humor. Pero por lo demás, no concibo ningún límite. Y desde luego, lo que creo urgente es mucho más compromiso y mucho más real hacia la libertad de expresar las ideas. No solo cuando nos gusta lo que escuchamos o leemos. Y creo que no está ocurriendo. Pero ya que no discutís entre vosotros, voy a discutir yo con vosotros. No, antes, Nacho decías, vivimos el mayor momento de libertad de expresión. O sea, evidentemente, esto no es Corea del Norte, ni siquiera Corea del Sur, pero... A largo plazo ya se llama... Si pienso cuando transcurre tu libro, por ejemplo, o en mi adolescencia o en la época de la adolescencia de David, yo qué sé, un grupo como siniestro total, poniendo en la radio canciones, allá toda la no me toques la pirola, las tetas de mi novia no las quiero tocar porque tienen cáncer de mama. Almodóvar tuvo un grupo, ¿te acuerdas? Almodóvar y McNamara que decían, voy a tener un bebé, le llamaré Satanás y le enseñaré a vivir de la prostitución. O sea... Estarían todos en el trullo. Estarían todos en el trullo. Y eran canciones que se ponían en la radio de grupos súper conocidos que se vendían... Por no hablar de la polla récord. Sí, que se vendían los discos por todas partes. Pero no os equivoquéis, de verdad, Guillermo, no se hacen esas canciones porque están amenazados comercialmente. O sea, que tú no crees que sea una cosa judicial, sino comercial, no se atreverían a ponerlas. Totalmente, totalmente. Mira, en Tierra de Campos me acuerdo que se cuenta que el protagonista dice que la transición para él era un momento muy curioso que consistió en que los profesores pasaron de pegar en clase a no poder pegar. O sobre todo de los colegios así más autoritarios. Y que era muy curioso, cosa que yo había vivido en mi clase, que te pegaran durante la primera media hora y te pidieran perdón durante la segunda. O sea, elemento transicional donde los haya, entre pegar y no pegar, pues pegar la mitad de clase y pedir perdón a la siguiente y luego ya se va al escalón. Pero al mismo tiempo era una época donde como salíamos del franquismo, o la sociedad salía del franquismo, nadie quería ser franquista. Sobre todo, incluso los sacerdotes del colegio más autoritarios y más... O sea, lo que no querían es que tú le dijeras, es usted un censor, es usted un tan. Nadie quería ejercer esa... Y había episodios de censura constantes también, ¿eh? O sea, no te vayas a creer, tú has dicho eso, pero también le echaron a uno de su programa de televisión porque salieron las vulpes cantando Quiero ser una zorra. Era un programa infantil y se montó un pollo porque era un programa infantil, había salido las tías cantando. Me gusta ser una zorra, pero se montó un pollo y le acusaban de censor. Eso es, porque nadie quería ser... Que eran las 10 de la mañana. Eso es, nadie quería ser el malo y era una época maravillosa porque como nadie quería ser franquista, todo el mundo permitía casi todo. Porque decían, bueno, claro, a mí me gustaría prohibir esto, pero no quiero ser franquista. A mí me gustaría darle una hostia a este, pero a ver si me va a llamar franquista. Como el franquismo estaba muy cercano, nadie quería serlo. Ahora lo que descubro es que mucha gente quiere ser franquista. Es que casi hasta lo dicen públicamente, ¿no? Es alucinante. O sea, un poco menos que hacen campaña electoral diciendo que yo quiero ser franquista, quiero tener un bebé, le llamaré... Lucifer. Lucifer, y le enseñaré a vivir de la... No sé, yo creo que hay una, de verdad, una persecución también materialista de esas cosas. O sea, cuando esos grupos salían y tal, lo hacían en locales absolutamente underground con un público. No pretendían hacerse millonarios, no pretendían ganar discos de oro, no pretendían que les dieran el Grammy, no querían concursar en Operación Triunfo, no querían... Claro, todo eso ayudaba muchísimo a la libertad. Lo que más ayuda a la libertad es sentirte libre, sentir que nadie te puede perjudicar económicamente. Yo me acuerdo de las veces que he vivido linchamientos de gente, tal, lo que percibes muy claramente es que no quieren que escribas lo que has escrito, no quieren que digas lo que has dicho y por lo tanto atacan primero a tu seguridad personal. Es decir, vamos a intentar hacerle sentir que tiene una horda de gente persiguiendo y que tenga mucho cuidado de salir a la calle. Segunda cosa, le vamos a destruir su negocio, su negocio, del que vive. El otro día con esto de Dani Mateo y la bandera me acordé de un actor independentista catalán que un día en una entrevista había dicho que había tenido un conflicto en una pizzería de la calle Diagonal porque él iba hablando en catalán con unos amigos y que el pizzerio se había enfadado y entonces lo estaba... Bueno, finalmente les habían echado de la pizzería y daba, yo creo, lamentable ejemplo de la venganza, la dirección de la pizzería. Y al día siguiente le habían roto los cristales al pizzerio, le habían pintado en la puerta y tal. O sea, ¿qué ocurrió? Que el tipo se había equivocado de dirección, con lo cual le habían roto la pizzería a... Bueno, esto pasó con el restaurante de Dani Mateo. Entonces el restaurante de Dani Mateo se llama El Ideal y el otro día salía en la radio, hay una página perversa también de internet que se llama TripAdvisor y salía un tío que decía, yo me acosté por la noche y tenía dos críticas negativas en TripAdvisor, pero cuando me levanto por la noche tengo 2.500. Era otro restaurante. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho mis camareros? ¿Han meado en las cervezas? ¿Han escupido en las tapas de paella? Y claro, de pronto alguien le dice, no, es que es tu restaurante, es el de Dani Mateo. Y dicen, no, no, yo no soy Dani Mateo, se llama igual, está en la otra punta de Madrid. Es decir, ya estaban destruyéndole el negocio a otro en la confusión, como lo que has contado de la turba equivocada o lo que sabemos de las penas de muerte en Estados Unidos, etc. Es decir, que cuando te equivocas en una pena tan grande es que no hay reparación posible. Entonces, como sabemos que la autoridad y el poder se equivocan muy habitualmente, pues que las penas sean llevaderas. Porque qué reparación le puedes dar a un tío después de haberlo matado y descubrir que las pruebas eran falsas. Solo por eso la dignidad de un país tendría que ser, no, no matamos a nadie, no vaya a ser que nos equivoquemos, aceptamos la posibilidad de estar en un error. Entonces, vamos a ponerle una... y esto con las pizzerías y con tal, pues es lo mismo. ¿Y no crees que con las cosas maravillosas que hacemos deberíamos cultivar mucho más el sentido del humor nacional? No sé, pienso en el barco de Piolín, intentar sacar a Franco del Valle de los Caídos y que acabe en la Almudena... Pero es que eso forma, ese es el sentido del humor. Es Berlanga, es Berlanga total. Claro, nuestro humor es el que es porque es muy ridículo el poder. Si el poder fuera maravilloso, pues tendríamos a lo mejor un humor más british. Claro, nuestro humor es negro, nuestro humor es un poco del resentido, ¿no? Del que le han jodido la vida y dice, pues sabe lo que le digo a ese y me cago en sus muertos. Es una especie de consolación, ¿no? Seríamos distintos si nuestro poder tuviera una ejecutoria intachable, hicieran las cosas de maravilla, les saliera además todo bien. Entonces diríamos, oye, hay que ser muy fino para atacar esto. Pero es que con lo que tenemos, la verdad es que con quedarse mirando, ya uno está practicando el humor. Yo que soy la persona más educada, creo, así en general, que conozco, que nunca suelo decir una palabra más alta que otra y tal, muchas veces la gente me dice, bueno, es que tú eres muy duro en tus artículos. Y digo, ¿por qué? No, es que el otro día decías, no, contaba lo que han hecho. Es que es ridículo. Lo del barco de Piolín, por ejemplo. Es que le vas a hacer, claro, el barco de Piolín, es que a nadie se le ocurre. Te lo escriben, te lo escriben ya, te lo dan escrito. Pero de todas formas, en pos del debate, yo creo que es verdad que ahí en esa época de transición, era como la explosión y valía todo, pero también era más difícil escuchar voces que hoy sí que nos llegan. Y de nuevo apelo a los canales de información que hoy son mucho más accesibles, más abiertos y llegan a todo el mundo. Yo creo que en esa época sí, también había una tromba de libertad, pero también se llevaba por delante sensibilidades que no sabía la gente ni que existía. Hoy todas las sensibilidades que tienen que ver con transexualidad, homosexualidad por supuesto, minorías, etc. De repente tienen voz y nos dicen, oye, está bien, pero te das cuenta que hacer eso nos estigmatiza, nos ofende, nos profundamente. Y de repente, pues es verdad. Y nunca habíamos... y en realidad siempre estuvieron ahí estas minorías, pero no tenían voz. Y por primera vez tienen voz y vuelvo otra vez a lo que para mí es la piedra angular del asunto. Y es que está siendo todo visible, está ocurriendo aquí ahora delante de nuestras narices y estamos debatiendo, estamos reflexionando, estamos intentando llegar a conclusiones como sociedad en voz alta y discutiendo entre nosotros. Y de pronto, oye, es que la censura está... estamos pasándonos, estamos convirtiendo en censores. Pero por otro lado también estamos... oye, pero es que yo no sabía que esta gente estaba ahí y le estaba molestando esto. Voy a tenerlo también en cuenta. Y yo creo que estamos en ese equilibrio, pero obviamente es un equilibrio muy complicado, que aún queda mucho, y que dentro de unos años miraremos atrás y diremos, pobres, pobriños, mira, eran primitivos. Sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado con esas... o sea, el agrupacionismo para defenderse de la ofensa también, ¿no? Porque acaba siendo imposible ya hacer un chiste sobre un fontanero, porque entonces viene el gremio de fontaneros, oiga, pues falte usted a su madre, ¿no? Al gremio de fontaneros. No, yo no digo, por supuesto, no hacer un chiste. Yo, obviamente... Yo creo que en la época en que... Pero simplemente saber que existes. Sí, por supuesto. Y trabajar a partir de eso. Y a partir de eso se hace el humor más bestia que te puedas imaginar. Y además yo creo que el humor en concreto es... hay una selección natural. Cuando el humor es inteligente, el chiste es bueno, puede ser lo más capre del mundo. Es que esa es la clave. Cuando Arevalo hacía los chistes de homosexuales o de maricas, en su lenguaje, digamos, yo, que era un niño ya entonces, ya pensaba que eran espantosos. Pero no ya por el que estuvieran ofendiendo, ¿no? Me imagino que cualquier homosexual mínimamente inteligente aquello ni le ofendía. Al que ofende es al que está riéndose con eso. Y esa es una cosa que he hecho de menos. Que la gente lo que defienda es el buen uso de la libertad. Que si tenemos posibilidades de hacer humor, hagamos buen humor. Hagamos un humor de calidad, no lo hagamos malo. Porque entonces estamos desperdiciando ya un... no podemos evitarlo. Siempre hay alguien zafio. Pero queda un poco respondido, ¿no? En su propio chiste. Es que yo creo que se pone en su sitio solo. El chiste malo, el chiste zafio, directamente genera rechazo. Porque lo que te llega es el prejuicio que hay detrás de eso. No te llega el humor. Eso es, pero no tiene... Pero un chiste mucho más cafre, bien hecho, con inteligencia, lo que te queda es el humor. Y no te queda el racismo. Tú puedes escuchar el comentario sobre el holocausto judío, que propios monologuistas judíos estadounidenses haciéndolos. Y no te quedas con la barbaridad que acaba de decir, sino con el humor. Eso es. La calidad es muy importante. Hay que reivindicar una buena calidad. Entonces, incluso un chiste que te lleva a la contraria o que ofende cosas que para ti son sagradas. Que todos las tenemos. Todos tenemos partes de nuestra cultura o adquirida que consideramos un poco sagradas. Es decir, que no nos gustaría que alguien las pisoteara. Pero si está bien fabricada la ridiculización o la broma, nos ayuda a mejorar, a ser más tolerantes, a entender mejor al otro, a colocarnos en la posición del otro. Ahora, cuando es la saciedad y es el insulto y es la falta del respeto, yo siempre lo digo. Claro que hay límites. Los límites están en las leyes. Las leyes dicen claramente que yo me puedo limpiar los mocos con tu libro. Pero no me puedo limpiar los mocos encima de ti. No puedo violentarte ni ofenderte. Puedo hacer... Entonces, hagamos simplemente, leamos la jurisprudencia, leamos las leyes y digamos esto sí, esto no. Y que, a ser posible, los jueces no se equivocan cuando aplican la ley. Pero bueno, ahí, si me permites puntualizar una cosa, yo creo que hay que hablar de las leyes. Porque lo que estamos hablando es casi como un contrato social entre nosotros. Lo que debemos, no debemos, hasta dónde podemos ir. Y luego hay una ley. Y yo creo que ahora mismo, en España, hay un punto que urge revisar, que tiene que ver con la llamada ley Mordaza. Y creo que si aspiramos a ser una sociedad moderna, una sociedad madura, como mínimo hay que replantearnos eso. Pero es que esa ley... De que esté penalizado el ofender sentimientos nacionales, religiosos o símbolos nacionales. Yo creo que eso sí que está teniendo un efecto. Ahora mismo, puntual. Antes me decías, oye, eso no existía antes y ahora sí. Bueno, estamos hablando de un plazo de 20 años. Yo hacía un plazo más largo, ¿no? Pero sí que me parece que hemos dado un paso atrás, que ojalá sea para coger carrerilla. Pero que hay ciertos puntos de la llamada ley Mordaza que a mí simplemente me parecen, como sociedad que aspira a ser moderna, intolerables. Claro, el otro día, el jueves, hacían un chiste que yo dije, bueno, está bien. Es que eso es un poco lo que aporta algo al debate. Salía un integrista islámico limpiándose los mocos con la bandera del ISIS. Y entonces le decía otro musulmano, islamista, radical, le decía, a ver, a ver si tienes cojones de hacer lo mismo con la bandera española. Esa es la ridiculez en la que hemos caído, ¿no? Entonces, cuanto más la denuncies, mejor. Y claro, la ley Mordaza forma parte de una cosa muy típica, que es una cosa que se le olvida a la sociedad. Que las leyes se pueden cambiar. Y tienen un mecanismo para cambiarse. Pero no siempre se cambian para bien. A veces se cambian para mal. Por eso la sociedad tiene que ser muy vigilante. Porque lo que ocurre, y ese es el debate importante, tú lo has dicho antes, ¿no? Lo que no es posible es que hagamos leyes para protegernos, pero no queramos que esas leyes protejan a los que están enfrente con otra sensibilidad distinta de la nuestra. Entonces vamos haciendo esas capsulitas, volvemos a las redes sociales, donde venga usted aquí que estará muy bien acogido. Porque aquí estamos los fans de Stephen King. Entonces, si viene alguien y dice, pues a mí Stephen King me parece una mierda, como somos 350.000, le matamos. Claro, no. Pero, por ejemplo, ahora hablabas de ese chiste... Cuando el atentado de Charlie Hebdo, hubo una especie de reflexión colectiva en Francia sobre por qué ha ocurrido esto. Y una de las cosas que decían los de Charlie Hebdo es que estábamos solos. Porque nosotros hacíamos un tipo de humor que no hacía nadie, con lo cual éramos un objetivo clarísimo. Si todo el mundo o muchas más revistas se dedicasen a hacer el tipo de humor que hacíamos nosotros, no estaríamos tan señalados. Y es verdad que en eso, por ejemplo, hay un espacio que se ha perdido. Cuando Rasdi saca los versículos satánicos y le meten la fetua, la reacción inmediata del mundo literario es, esto es intolerable, vamos a repartirlo en todos los aeropuertos, hacer 7.000 ediciones, hacer tiradas gigantescas, no sé qué. En cambio, 20 años después, es verdad que el único que hacía ese tipo de humor en Francia era que se aceptó, ¿no? Ellos decían, en realidad, estábamos solos. Y era un humor de una calidad buenísima y no se le podía acusar de ser anti-islámico porque se metían con todo lo que se mueve. De hecho, al cabo de un año después de Charlie Hebdo, hicieron un chiste sobre el terremoto en Italia y en Italia se montó un pollo. Los mismos de Soy Charlie, de repente, le montaban un pollo a Charlie Hebdo porque se habían reído del terremoto. Entonces, ahí yo sí creo, no sé si estáis de acuerdo, que hay un tipo de humor que practican, que ya se atreven muy poquitos. O sea, algún gran cómico americano tipo Louis o lo que sea, el jueves, Mongolia y Charlie Hebdo prácticamente, ¿no? Sí, esto se remonta a aquello de las caricaturas de Mahoma y aquella reacción o desintegración de una reacción colectiva, la posibilidad de que aparecieran toda la prensa aquí en... Claro, es difícil porque le pides a la gente... La libertad es muy difícil ejercerla cuando estás coaccionado. Entonces, el terrorismo es una coacción. Es una coacción siempre y es una coacción a la vida y a una cosa a la que tenemos derecho todas las personas es a tener miedo. Entonces, lo que yo no puedo es pedirle a los demás que sean valientes, que sean arrojados, que sean atrevidos, que pongan su vida en juego. Cuando está tu vida amenazada por algo, tienes que entender que esa persona se quiera proteger y que esa persona tenga miedo. Yo eso lo respeto muchísimo. Y no le pediría a nadie nada más de lo que puede hacer. Al mismo tiempo, lo que pedirías es que a las estructuras de un país y de un estado, incluso más grandes que un país, de una comunidad de vecinos mal o bien avenidos, que pudieran poner la estructura para evitar eso y para que tú te sintieras o la gente se sintiera libre lo suficiente para seguir ejerciendo esa libertad de su humor, esa libertad de su expresión, que fuera entendida por todos. Pero para eso lo que no podemos es jugar entre los que están amenazados y los que no están amenazados. Los que ponen su vida en peligro y los que no ponen su vida en peligro. Bueno, así es fácil. Entonces, como el mundo es imperfecto, el mundo va a seguir siendo, va a tener comportamientos imperfectos. Lo que no podemos es conseguir que todo sea perfecto. Todo va a estar dentro de una dinámica de poderes. Entonces, los poderes que no pueden defenderse a través de las leyes se defienden a través de la amenaza. Es así, la coerción, la coerción. Y las redes sociales han inventado esa especie como de armamento al alcance de todos. Que es, oye, voy a reunir a un grupo de gente y ya verás como este se acojona. Y claro, esto en las sociedades da mucho miedo, como dan miedo otras expresiones de la violencia social. Para mí, si algo tiene el humor o el arte, porque prefiero hablar eso de creatividad, es que no puede hacerse desde el miedo. En cuanto hay miedo a la hora de expresar, en cuanto hay miedo a la hora de decir, en cuanto hay alguien que dice, oh, pero hijo... Yo me acuerdo, claro, yo he vivido en una familia, unos padres muy atemorizados por la sombra de la guerra civil durante toda su vida. Toda su vida. El efecto de la guerra era incluso mayor que en los que la habían hecho. O sea, es decir, se apoderaba de ellos y tenían miedo a que España volviera a pasar por eso. Y recuerdo perfectamente que cuando me hice insumiso al servicio militar, el gran terror de mi madre es que eso quedara en alguna especie como de índice, de archivo, de tal, y que eso te complicara en algún momento en que todo volviera a empezar. Tú estuvieras señalado, y me acuerdo que me lo decía, yo tenía 20, 21 años y decía, ¿cómo pueden tener tanto miedo? Y yo respeto mucho el miedo que tenían, porque ahora lo veo. Es el miedo que tienen los padres a que sus hijos vuelvan a vivir situaciones que ellos habían vivido. Entonces eso es interesante. No hay que pedirle a la gente que sean heroicos. Hay que pedir a las estructuras que permitan la verdadera libertad. Y eso es lo más difícil. Y la libertad, claro que tiene límites. Porque precisamente para poder obtener la libertad hay que marcar esos límites. Y yo creo que eso no está pasando, al menos en España. Yo creo que los políticos aquí están defiendiendo la libertad cuando sopla a su favor lo que expresa. Y volvemos a lo de antes. Yo creo que qué mal ejemplo están dando. Y tenemos esto muy reciente, lo que ha ocurrido con lo de Podemos y el ripio. Que sí, que es un ripio machista. Y asqueroso. Asqueroso y malísimo. Pero al final estamos hablando. ¿Por qué no vale eso y sí vale lo otro? ¿Por qué celebran que tenga que pagar 70.000 euros por eso a Irene Montero? Y en cambio hay que defender no sé. Al final si los políticos van a establecer que es un juego muy peligroso lo que es libertad y lo que no. Lo que está bien y lo que no. en base a sus propias creencias pues entonces no estamos defendiendo la libertad porque obviamente cada uno tiene sus creencias de lo que está bien y de lo que está mal y no vamos todos a coincidir. Por eso vuelvo a lo inicial que yo creo que la obligación moral un poco es salir a defender que alguien pueda decir lo que precisamente no te gusta. Defender lo que me gusta cuando alguien grita forza de por pues le voy a dar un abrazo. Pero a mí lo que me va a preocupar es que alguien impida que alguien pueda decir en Coruña que el Depor es una mierda. No me gusta pero el tipo tiene derecho a decirlo. Se trata de eso básicamente. Es un ejemplo absurdo pero muy importante. Claro, es una sociedad que funciona mucho en voz baja. Todo el mundo te reconoce las cosas en voz baja. Yo me acuerdo hace muchos años a nosotros nos echaron de un programa que teníamos en la televisión que se llamaba el peor programa de la semana que nos deberían haber echado ya por el planteamiento del programa pero no lo hicieron y entonces lo hicieron por una extraña cosa donde nunca llegabas a saber qué había pasado que era que la Casa Real no quería que saliera un invitado porque unos meses antes ese invitado había hecho unas mofas de una de las infantas en un programa de TV3 entonces todo aquello se complicó. ¿Es Kim Monso? Sí, todo aquello se complicó. El gran beneficiado obviamente fue Kim Monso que su editor sacó una faja autor vetado en televisión española y gracias a eso se vende siempre más. Pero no tiene mucha importancia lo que quiero decir es que unos meses después o un par de años después como a mi hermano Fernando le habían dado el Oscar con Belle Epoque había un tipo de acto institucional claro siempre eso es como cuando ganas el mundial pues tienen que ir los futbolistas a dar la mano al presidente esas cosas y entonces ahí por lo bajo por lo bajo te hacían llegar que ellos no tenían nada que ver por lo bajo cuando pasó el secuestro del jueves que es anterior al secuestro de Farinha de aquellas portadas de fantástico chiste de que el príncipe por fin iba a poder cobrar por haber hecho un trabajo porque había dejado embarazada a Leticia y entonces había una se les daba 2.500 euros creo para fomentar la natalidad entonces era obvio que había que hacer un chiste con eso y el jueves lo hizo en la portada y la secuestraron por lo bajo por lo bajo la Casa Real también decía no, no, no es que nosotros este secuestro no va yo decía pero que lo digan en voz alta porque que salud sería para el país decir oiga que no me parece pero aprendieron la lección porque Mongolia por muchas burradas claro es que seguramente era verdad en los dos casos no puedo asegurarlo porque como todo era en voz baja pero en los dos casos tengo la sensación de que de que es verdad que eran unos que tenían más miedo a perder ellos su butacón en el caso de Televisión Española lo tengo clarísimo eran tres ejecutivos que lo que tenían miedo era perder ellos su butaca que habían ganado seguramente por por palanganeros políticos y no por ningún mérito profesional tenían miedo a perderla ¿no? a que hubiera un pequeño este y les pasara algo entonces antes de poner en riesgo mi mi esto pues me cargo a estos ¿no? corto la cabeza y seguramente lo otro pues también era como incitado por oye esto no se puede tolerar venga actúa algo Pepe tal no yo es que no estoy en la audiencia nacional pues que lo haga el de la audiencia nacional oye vamos a hacer esas chorradas en voz baja en lugar de tener estos debates en voz alta que es como se debe las órdenes más peligrosas son las que se cumplen antes de que se den exactamente es que el poder muchas veces no necesita ejecutar sino que viene otro y ya lo ejecuta por ti me pasa un poco con el secuestro de Fariña claro una vez que se secuestra el libro el libro se escapa de nuestro control de la editorial y del mío ya no es solo un libro y muy rápidamente en Galicia y bueno incluso pues a los dos días nos llamó un partido político que si podía que si le enviábamos 18 libros para levantarlos en el congreso y me empiezan a llamar todo tipo de institución que no tenían 200 diputados dando pistas y de repente el libro se convierte en una herramienta en un símbolo o lo que tú quieras o en un intento de pero ya no estaba en nuestro control y eso a mí lo lamenté porque yo no hice un libro politizado al menos no era mi intención que este libro se politizase por más que es un libro en el que efectivamente el PP en Galicia sale mal parado bueno pero como un hecho que ocurrió el PP estaba en el poder en casi todos los pueblos de la costa gallega y por lo tanto los narcotraficantes se acercaban al poder eso el PP lo podía haber encarado de muchas maneras admitiendo eso de una manera clara y meridiana renegando de aquello y diciendo que oye es un libro y tal de hecho a mí Rajoy me escribió una carta felicitándome por el libro diciendo que le había gustado en voz baja porque esa carta fue tal y yo además no quise una felicidad en persona luego se filtró por el tema del secuestro y tal porque era como una de las pre bueno no sé acabó saliendo a la luz pero no por mí todo era como muy sibilino pero cuando fue el secuestro pues a mí me llamaban políticos del PP y jueces de altas instancias para decir para darme ánimos y para decirme que era una barbaridad que eso no se podía tolerar que era absurdo y yo bueno muchas gracias pero me preguntaba pero por qué estáis dejando que en voz alta lo diga gente en este caso de izquierdas ¿no? ¿por qué no salís vosotros mismos a decir que tampoco os parece bien que se... entonces al final el libro fue posicionándose y ahora en Galicia porque hay que decirlo pues es así pues es un libro que a la Asunta no le gusta y que no se habla de Fariña en términos de la Asunta ni en medios afines a la Asunta en Galicia no se habla de ese asunto por una cosa que se creó sola y se fue formando ese monstruito político que no decidimos en ningún momento ni en la editorial y precisamente por lo que tú dices y que tiene mucho que ver con el dar un paso adelante con el no dejar solo con el compromiso real de defender la libertad y no solo analizando si va a tener un perjuicio electoral político ideológico si lo defiende sino un compromiso más real y aparte hubiera sido extremadamente sencillo yo creo si hubiera salido cualquier alto cargo del PP con el libro diciendo me parece mal que lo hayan secuestrado o no lo comprendo hubiera quedado neutralizado eso pero voz bajita uno te llama y me callo los otros haciendo bandera al final el libro por sí mismo acaba convertido en una cosa que no es y creo que tiene mucha relación con lo que comentas tú has nombrado lo de Jomeini o sea lo de perdón lo de Rashdi y y la fetua iraní contra él y es un ejemplo porque eso actúa como aviso para navegantes o sea es decir aunque Rashdi superara la prueba y murieran solo me parece tres traductores de sus libros pobrecillos de los que nadie se acuerda gente que se merece héroes de la democracia y de la vida en libertad como lo son los de Charlie Hebdo héroes de la democracia muy muy por encima de todas las estatuas de almirantes próceres que tenemos pero el aviso queda y los demás se atienen a las consecuencias porque aunque se alce la voz o sea cada vez que yo oía lo de Je suis Charlie todos somos Charlie y tal en el fondo lo que sabías es que todos eran Charlie ese día pero no lo iban a ser al día siguiente era muy difícil o sea el aviso ya está puesto es como atenta a las consecuencias ninguna revista satírica en Europa que era un poco el paso que te pedía el cuerpo salir todos con caricaturas de Mahoma ninguna lo hizo no no claro es así eso decía antes es muy difícil entonces la libertad que es hablar en voz alta ¿por qué se habla en voz baja? pues porque está limitada entonces ahí es a donde hay que incidir y donde hay que trabajar y donde hay que mejorar la sociedad para que la gente no tenga que hablar en voz baja puedan hablar en voz alta y puedan decir mire yo pienso esto pienso que este juez se ha equivocado pienso que esto lo han hecho mal pienso que aquí la autoridad está equivocada pienso que esto es tal pienso que esta persona no es seguramente mi sensibilidad ni yo lo habría hecho así porque no es tal pero piénsenlo bien no está mal que esto suceda entonces todas esas cosas no se hacen se ocultan todo va quedando abajo y el aviso es para los navegantes oye no te metas en política ya el primero suele ser ese el segundo no te metas en líos a ti que tal y entonces es el miedo el miedo y eso es peligroso y hay que claro es que es costoso y llegamos a la autocensura ir por el mundo diciendo claro diciendo lo que piensas tiene su coste es la autocensura que es realmente peligrosa y más si haces publicidad y estas cosas porque claro la gente que hace publicidad inmediatamente es decir te cortan el grifo pero no solo porque hayas hecho cosas que atentan a las sensibilidades de unos y otros sino simplemente porque has empeorado tu prestigio de marca volvemos a lo de marca esto se vio muy claramente cuando Tiger Woods se descubrió que se acostaba con todas las rubias que se cruzaban en su vida era una cosa como bueno el mismo dijo que estaba enfermo pobre a mi me pareció más razonable de lo que a él mismo le parecía bueno bien esto le gusta mucho a los americanos cuando hacen algo dicen que era una enfermedad y entonces tú dices pues tómese usted dos pastillas al día y ya se le pasa será una cosa instintiva que este chico tenía ese instinto pero bueno inmediatamente fue castigado por una cosa absolutamente moral que seguramente la única que tenía derecho a enfadarse era su esposa que pues se enfadó se separó y ya está pero ahí los que más se enfadaron fueron los chicles las cuchillas de afeitar Nike no sé qué que se sentían como esposas vilipendiadas porque decían oye a ver si ahora voy a ser perjudicado o van a perjudicar a mi marca quíteme a este tío de mi vista entonces porque ellos ya las marcas eligen siempre a los deportistas porque los deportistas por lo general no dan problemas son unos tipos que todo es blanco o sea es decir que vosotros habéis fijado que cuando el telediario no sabe de qué hablar bien sacan a Nadal es decir es como si estuviera en una esfera vamos yo no creo que Gandhi en vida tuviera el aura que rodea que rodea a este muchacho que da unos raquetazos y que a mí me cae fenomenal pero seguramente porque solo tengo la información que veo pero a lo que quiero decir es claro es perfecto porque no se mete en nada pobre chaval además seguramente está bien aleccionado pero el día en que se meta en algo y diga cuatro cosas se le caen tres marcas y ya que hacen los chicles sin azúcar que hace el reloj de no sé qué el tal y esto es lo terrible porque es que claro te tratan entonces ¿qué ocurre? que en cuanto viene una marca y te dice oye David que hemos pensado que seas la imagen cosa que a mí me encantaría lo confieso públicamente la imagen de Louis Vuitton que a mí son los anuncios que me gustan estos que hace Coppola y su hija sentados en un árbol y le sueltan ahí un mondongo como dice el bigote ese gran genio otro humorista español también además sobrino de pajares o sea que de casta le viene al galo bueno a lo que quiero decir te sueltan ese pero claro ¿cuál es el problema de hacer ese anuncio de Louis Vuitton? que si tu siguiente película o tu siguiente vez que abres la boca tu siguiente tal le molesta a alguno de los 232 compradores de productos Louis Vuitton en España que seguramente tienen más motivos para que le moleste lo que yo pueda decir pues se me acaban o se me acaba el anuncio de Louis Vuitton o se me acaba el ser un bocazas una de las dos es incompatible una cosa con la otra entonces claro lo mejor es yo ya desde aquí les digo a los de Louis Vuitton que no me llaman porque hace poco me querían hacer hijo predilecto de una ciudad o no sé qué y les dije no lo hagáis porque vais a tenerlo que retirar dentro de unos meses claro porque vas a decir algo que le va a molestar a ese pueblo y ellos van a decir pues ahora le retiramos el hijo predilecto la medalla la medalla que la devuelva pues no me la den y métansela por el culo antes es que esos honores suelen ser honores Thomas Berhard ese gran escritor que se pasó toda la vida cagándose en su propio país que era Austria y que dio una orden al morir que esto es espectacular yo creo que no lo ha hecho que no se puedan editar sus libros en Austria imaginaros el cariño que le tenía a Austria y seguramente el conocimiento también de lo que pues este hombre decía una frase que a mí me gusta mucho repetir y que la dije la noche de los Goya porque cuando te dan un Goya se vienen los periodistas como a las 3 de la mañana y te entrevistan que tú lo único que quieres es ir a beber y ellos te quieren entrevistar y entonces me dicen pero estás contento David te vemos como muy prudente muy serio y yo dije hombre acordaros de la frase de Thomas Berhard que te den un premio es como si te cagaran en la cabeza claro porque hay algo en los premios por eso hay tantos premios ahora te dan premios para domesticarte para que te rindas y fijaros que cada vez mira en cuanto sale uno que dice pues yo ¿sabes lo que digo? que voy a hacer una escultura ahora de un tipo masturbándose en medio de la concha y entonces los de San Sebastián se indignan montan un este pero inmediatamente le dan el premio nacional porque dicen mira mejor que la manifestación va a ser darle el premio nacional vamos a conseguir que vuelva a ser atardeceres Jack Prever decía lo mejor de la legión de honor no es que te la den sino es no merecerla claro es verdad es que hay premios que dicen Dios mío ya me lo han dado que putada que habré hecho mal llevamos una hora hablando desbarrándose desbarrándose yo resolví una definición más precisa y no sé si ustedes quieren compartir el desbarre con alguna pregunta o cuestiones a mis dos interlocutores hay gente que huye ya vamos que se abre un turno de preguntas no sé si alguien si no paso yo mismo hay un micrófono ahí detrás si alguien lo quiere un imprudente hay un imprudente ah bueno espera que nos va a ofender primero aquel señor y luego tú a Nacho podría preguntarte una pregunta sobre el libro del corredor de la muerte si claro bueno yo a mi me ha parecido impresionante estoy sorprendido de lo que ocurre yo siempre quería la inocencia de este hombre de este chico después de tu libro todavía creo más pero tú después de lo que has escrito lo que has vivido con él ¿crees que este chico puede salir del corredor bueno de la cárcel tiene posibilidad de que el nuevo juicio tenga suerte y se juzgue a favor de él? bueno voy a poner un momentito en contexto por si alguien no sabe de que estamos hablando es un libro que yo saqué ahora en el que cuento la historia de Pablo Ibar que es el sobrino de Urtain condenado a muerte en Florida hace hace ya 18 años y lleva en total 24 encerrado por un acusado un triple asesinato que él siempre se declaró inocente y que bueno a mi la historia me atrajo y la llevé a un libro porque me parece una historia extremadamente rocambolesca llena de giros que yo siempre digo que si esa historia la hubiera presentado como un guión de ficción me la hubieran tirado abajo por inverosímil porque es espectacular en el mal sentido lo que le ha pasado a este chico en un juicio lleno de irregularidades con una investigación llena de grietas que culmina con un abogado esperpéntico la abogada que hablábamos antes que llegó a un juicio con un mono en el hombro porque no tenía con quien dejarlo y acaba sentenciado a muerte sin pruebas sin pruebas concluyentes que puedan demostrar su culpabilidad y si con pruebas con algunas pruebas que demuestran su inocencia después de muchos años en el correr de la muerte Pablo consiguió que hace dos años el tribunal supremo de Florida accediese a repetir el juicio reconociendo que no había tenido un juicio justo ni una defensa eficaz algo que es bastante grave teniendo en cuenta que lo que está en juego es su vida y ahora mismo se está celebrando ese juicio que concluirá en marzo o abril y básicamente Ibar pues está jugando la vida puede si el jurado determina que efectivamente las pruebas no demuestran su culpabilidad se podrá ir a su casa a intentar vivir lo que le queda de vida porque recuperar la mitad de la vida ya no la va a recuperar él mismo lo dice o tendrá que volver al corredor de la muerte y me pregunta usted si yo creo que saldrá libre desgraciadamente no lo sé sé o intuyo que el escenario jurídico que tiene es favorable digamos que no hay ninguna prueba repito que demuestre su culpabilidad sí que hay varias que demuestran su inocencia y eso debería bastar para que se fuera a su casa lo que pasa que no es lo único que está en juego hay un jurado popular hay una presión mediática y social grande Pablo ya viene de una condena de estar en el correr de la muerte algo que inevitablemente va a influir en el jurado tiene un fiscal muy potente en frente en fin hay una serie de circunstancias y luego está ya la parte más irracional o el miedo que la familia o que el propio Pablo tiene pues un miedo heredado de esta experiencia tan extrema un miedo atroz a que vuelva a tener que volver al corredor así que es bastante enigma lo que puede pasar pero vamos a confiar en que como el juicio va a ser justo pues que se impongan las pruebas y pueda salir libre hay otra pregunta por ahí un poco más adelante como en mitad de la tarde buenas es una pregunta a los tres por vuestra vinculación directa con el país y es si os pareció un acto de censura o de límite de la libertad política o de expresión el despido de John Carlin si por el presunto motivo del artículo que escribió en el Times acerca del conflicto de Cataluña la responsabilidad del Estado de la monarquía etcétera gracias eso es muy interesante esa porque el las empresas privadas y más las periodísticas yo siempre que he escrito en los periódicos he escrito muy pocas veces dentro de la redacción que ellos son lo contrario o sea ellos sobre todo Guillermo trabajan la redacción entonces yo mando el artículo desde casa no piso por allí no tengo ninguna relación pero de tanto en tanto te llama alguien del periódico sí que no es la persona que te recoge el artículo que es así te puede llamar o mandar un mensaje de ha llegado todo bien o tienes que cortar dos líneas lo que sea cada vez que me llaman pienso que me llaman para despedirme esto es o sea la gente se lo toma broma pero yo cada vez que veo el mensaje porque además siempre los directores de los periódicos tienen secretarios y secretarias entonces llaman y te dicen oye claro yo nunca cojo el teléfono entonces oigo el mensaje luego que dice mira te llamo de parte del director del periódico he trabajado en varios y entonces cuando puedas por favor ponte en contacto con nosotros o sea yo es inmediato a veces estoy con mis hijos y me ven la cara ¿qué pasa papá? nada hijos se acabó te van a despedir sí hijos pero es normal es normal porque cuando uno escribe claro en los periódicos o tiene un trabajo te pueden echar y en el caso de John Carlin supongo que era exactamente o cobraba mucho más que yo pero tenía el estatuto más o menos mismo entonces yo no creo que sean casos de censura yo creo que de los periódicos te pueden echar siempre que quieran si tú lo que me preguntas es que le echaron porque incomodó la postura que tenía a la línea que llevaba el periódico en ese momento sí pero razones para echarte hay miles puede ser que no les gusta tu cara que no tal que ya no que no te siguen en redes sociales o sea claro yo por ejemplo no tengo redes sociales pues si me echan pensaré claro como no tengo redes sociales me han echado que asquerosos censores de mierda uno siempre se coge lo normal y creo que Carlin hizo lo mejor que es fichar por el periódico de la competencia en Cataluña donde agradaba más esa línea que él llevaba y ahora la ejerce incluso más más feliz o sea yo no sufriría mucho por eso sufro por la gente a la que no le dejan seguir escribiendo pero si es que te echen de uno para que te cojan en otro fenomenal contribuyes a lo que se llama que dijo la ministra Fátima Báñez la movilidad pero sí sí a veces te echan porque no coincide de tu línea o porque ha molestado un artículo en concreto y ese en particular yo creo que debía haber más cosas no conozco a lo mejor Guillermo quiere hablar no no conozco mucho más lo que sí podría decir de manera general es que digamos los grandes periódicos no se deben regir por la línea editorial sino por sus principios entonces que haya artículos que no estén de acuerdo con la línea editorial que haya artículos que polemicen entre ellos es muy sano lo que no puede haber es un artículo en contra de los principios del periódico que son muy claros entonces yo creo que los grandes periódicos tienen que permitir o sea no tienen que permitir tienen que que impulsar que haya opiniones muy diversas y mucha gente que no esté de acuerdo con el periódico y que eso es sano y eso es lo que crea una sociedad que debate los grandes periódicos me acuerdo quien decía que es un país hablando con sí mismo pues eso eso es lo que debe ser y lo que no vaya en ese sentido está mal o sea yo creo que que nunca se debería quitar a alguien porque vaya yo tenía un amigo un veterano periodista que me decía los directores de periódicos no hace falta que te digan ni te den ninguna indicación ya la mancheta que es el nombre del periódico te está dando tantas que si eres inteligente no es de hecho hay una cosa muy graciosa en el New York Times que hay muy poca gente que no todo el mundo sabe fuera de la profesión que el New York Times tiene dos directores un director de información y un director de opinión totalmente independientes o sea el director que hace la información no sabe de qué va a ir a la editorial el día siguiente ni de qué van a escribir ningún columnista ni nada de hecho hace poco se montó un pollo importante en Estados Unidos porque el New York Times publicó un artículo anónimo donde decían todo tipo de barbaridades sobre Trump alguna de ellas muy graciosa que bueno es como decimos lo del barco de Piolín pero esa era buenísima que de repente Trump dice voy a firmar un acuerdo rompiendo relaciones comerciales con Corea del Sur entonces llegaba un menda por detrás y le quitaba el papel y a Trump se le olvidaba entonces no se acordaba de que tenía que firmar una cosa que hubiese creado una crisis económica mundial y el artículo era anónimo y se creó mucho polémica sobre si se puede publicar o no un artículo de opinión que no sabes quién escribe y el director de la parte informativa de New York Times se enteró como todos los demás por un urgente en su móvil del propio periódico diciendo en plan que hemos publicado qué y se daba la paradoja de que el tío puso a investigar quién era el autor de ese artículo o sea que al final la exclusiva sobre quién era el autor de ese artículo lo hubiese podido publicar en el New York Times porque son totalmente independientes y me parece una actitud muy sana que es muy de periódico americano los americanos ejercen la cosmética de la libertad mucho mejor que nosotros ¿alguna pregunta más? pensé que no había levantado la mano y que le estabas obligando usted pregunte una pregunta para Nacho cuando secuestraron tu libro la verdad es una cosa que me dejó bastante sorprendido pero me dejó más sorprendido aún que se me hiciese una serie en televisión y no pasa a ser nada parece un poco paradójico todo esto ¿no? sí bueno en realidad el tipo este también pidió paralizar la emisión de la serie pero no le hicieron caso pues la jueza consideró que el libro sí pero la serie ya no no sé por qué la verdad yo creo que bueno la serie es verdad que aún no se sabe cuándo se iba a estrenar y quedaba un poco más y luego bueno también hay un punto importante es que el tipo no aparecía en la serie con lo cual hubiera sido bastante el colmo me hubieran paralizado oye y no pensaron oye y no pensaron incluirle después del juicio hubiera sido un buen gancho comercial pero ya era demasiado tarde ya estaba editada y montada entonces no no pero pero bueno sí que es verdad que la serie es una serie de ficción aunque está basada en hechos reales el producto es una serie de ficción y de cara o a ojos de la ley eso es una serie de ficción por tanto rigen unas directrices distintas a un ejercicio periodístico entonces bueno pues la jueza determinó que el libro sí vulneraba el honor de este hombre y temía que ser paralizado inmediatamente y que la serie como era una serie de ficción pues pues que podía seguir adelante no sé si hay motivos más allá de eso que tengan que ver con la fuerza de cada una de las empresas que está detrás de eso no lo creo pero ahí lo dejo hola bueno después del placer de escucharos quiero volver casi al principio al principio en el que los dos me ha sorprendido os he visto bastante benévolos con la falta de libertad de expresión actual tanto respecto a épocas anteriores como a otros países que era la pregunta que hacía Guillermo al principio sin embargo a lo largo de este encuentro a ver si usted lo hace en caso porque a mí no me han hecho ni el puto caso habla bien a lo largo del encuentro pues bueno he ido viendo que realmente pues lo mismo que cuando hablas de autocensura o del miedo que subyace o del hablar en voz baja pues bueno de alguna manera creo que en fin pues eso es lo que digo muy benévolos cuando decíais que empezamos prudentes y nos fuimos soltando era como que un viaje de una posición a otra yo creo que los dos lo que pasa que yo cuando decía al principio que vivimos en un momento en un marco espacial porque hay que darse una vuelta por el mundo para ver cómo están las cosas y compararlas y en un marco temporal en el que hay mucha libertad de expresión esto no significa que no y yo lo decía que no haya margen de mejora y ahí yo creo que el debate se desarrolló en esos márgenes de mejora que hay que hacer ahora que amenazas tenemos que desafíos tenemos bueno ser crítico con eso y analizarlo no implica o no contradice lo que yo creo que era esa afirmación inicial que sí que tenemos una libertad de expresión muy amplia esto es como el debate ¿no? Steven Pinker y toda esta corriente positivista de el mundo es el mejor mundo que hemos conocido nunca el mundo está mejor que nunca y esa frase es como ¿puedes decir eso? si hay niños que se mueren de hambre no, no es que yo no digo que el mundo sea un buen lugar estoy diciendo que el mundo nunca estuvo tan bien como ahora nunca hubo menos muertes nunca hubo menos guerra menos violencia están ahí los datos otra cosa es ¿con qué lo quieres comparar el mundo? ¿con lo que te gustaría que fuese o con lo que todos imaginamos que sería un mundo ideal que jamás ha existido y por tanto es una comparación tramposa o con lo que siempre ha sido y podemos compararlo? bueno pues decir que el mundo está mejor que nunca no significa decir que el mundo está bien y que hay muchísimo que mejorar me pasa un poco en este caso pues yo creo que vivimos en una libertad de expresión si lo comparamos con lo que es el resto del mundo y el resto de la historia lo cual no significa que no haya muchísimo que mejorar y muchas de las cosas que hay que mejorar las hemos hablado aquí ahora si, siempre me acuerdo que con Rafael Azcona cuando nos veía a los más jóvenes así desesperados siempre decía cuando por ejemplo la guerra de Irak esto de Bush como arrasaban con mentiras y bueno increíble parece que hace un siglo ya de eso y siempre me decía piensa solo David consuélate con una cosa Alejandro Magno ni siquiera tenía que inventar las mentiras es decir arrasaba y cuando veo ahora a Trump me acuerdo mucho de la serie Yo Claudio y de todos estos emperadores enloquecidos que claro dominaban lo que entonces era el imperio romano con esa bueno matándose unos a otros envenenando a sus herederos familias pupilos matando a quien le molestaba y claro lo ves y eso pues en cierta manera un poco estúpidamente te consuelas y dices bueno claro por lo menos comparado con Nerón a esta especie de bestia sin escrúpulos y tal pues podemos verlo por la tele y asombrarnos todo esto más perspectiva sí y asombrarnos y pueden hacer manifestaciones contra él o pueden incluso quitarle un diputado en el parlamento para equilibrar un poco el balance de poder pero lo que es espeluznante pero no tengo la menor duda de que a ver no está tan lejos que Hitler arrasó en las elecciones no está tan lejos y cuando le preguntaba a mi padre mi padre estaba seguro que si Franco hubiera hecho elecciones ganaba y o sea es decir que es así es decir que la gente también se nos ha dado la democracia y no sabemos usarla porque lo que tenemos es una pulsión autoritaria dentro de nosotros que a veces nos gusta que la ejerzan en ese libro en la tiranía sin tiranos me parece que hay un momento que digo hemos externalizado el mal no queremos ejercerlo nosotros nosotros no queremos ser malos pero constantemente hacemos cosas para subcontratarlo o sea es decir subcontratamos a gente que se encarga de hacernos el trabajo sucio y luego encima como le ha pasado ahora a Bin Shalman cuando le dicen oye que ha venido 15 tíos y han disuelto en ácido a un periodista crítico y entonces el tío al principio no dice nada y al segundo día dice los vamos a juzgar y nos los apiolamos si esto es verdad y claro yo me imagino a los 15 tíos que han ido allí a cumplir órdenes ahora diciéndome entonces nosotros bueno era una subcontrata esto cuando se cae un puente el tío que está construyendo el puente dice a mí que me registren yo subcontraté a unos tíos de otra empresa que los maten pues hemos subcontratado el mal un poco triste para acabar no pero es verdad es que estamos todo el rato lavándonos las manos como que no va con nosotros no tal o sea todos los países bueno pues tienen su página y obviamente todas las sociedades son sociedades que se protegen que viven en un equilibrio de poder unas con otras entonces cuando los americanos escuchan ese canto que les suena maravillosamente a sus oídos de America first claro a nosotros nos parece repugnante pero cuando oímos España primero pues nos tiene que parecer más repugnante todavía porque es más cerca más cerca de nosotros y ahora Brasil y ahora Hungría y ahora Polonia y ahora y entonces la sensación que uno tiene es pero van a elegir dictadores así en las urnas o sea vamos a ser tan cafres en lugar de disfrutar de lo poquito que nos concede la democracia de aire de poder respirar de que otra persona sea distinta a nosotros que piense de una manera diferente que se alternen que haya controles pues parece que la gente cuando se arremangan lo que quieren es que haya palos y es muy deprimente la sociedad o sea el género humano la verdad que es capaz de lo mejor y de lo peor y eso eso también tiene que ver con nuestro con nuestro discurso porque yo lo entiendo hay mucha gente que cuando dice la libertad de expresión la libertad de expresión pero es que siempre son los artistas siempre son los cantantes o sea ellos que pasa que pueden hacer lo que les da la gana y yo no esto se lo he oído a gente alguna vez y es interesante es interesante porque si la gente percibe que la libertad de expresión solo es para este mundo como de una élite que pues venga la libertad pues es un gran error es que es así es que hay que conseguir que sientan esas libertades como suyas y si no las sienten como suyas es que algo está funcionando mal y por eso yo siempre he pensado que cuando la gente vota a Trump no es solo culpa del votante y de Trump es culpa de los que se presentan como alternativa porque son incapaces de esos miedos que tiene esa gente que está votando en Hungría o que está votando en Brasil esos miedos son miedos reales miedos palpables y es gente en muchísimos casos extraordinaria gente que en la vida cotidiana te sorprenderían por agradables por fantásticos entonces ¿por qué están votando así? vamos a hacer un esfuerzo por entender vamos a hacer un esfuerzo por saber lo que les da miedo por saber en dónde se consideran maltratados frente a una élite y vamos a intentar seducirlos para este juego tan hermoso que sería la democracia dentro de sus imperfecciones porque si no ellos van a ser seducidos por la dictadura y van a ser seducidos por la violencia eso está claro como pasa en el mundo musulmán les seduce la violencia a algunos chicos pues por razones que seguramente tienen su explicación y hay simplemente que ponerse los codos y a estudiar a estudiar a ver cuando la gente se pone a dar palos en la frontera dices hombre ¿y por qué no estudiamos? porque se van ¿por qué? ¿no? a lo mejor empezaríamos a estudiar algo que se adelanta el palo pues muchísimas gracias por haber venido muchísimas gracias a Literactum por habernos convocado y muchísimas gracias a vosotros dos ha sido un placer escucharos aplausos 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 Gracias.